¿Qué es la selección de los partidos? Y que me pueden dar la oportunidad de estar en una convocatoria a corto o a largo plazo, que es la más importante. La más importante es estar en el Mundial. Ese es el sueño de todo jugador y voy a luchar por eso. Si no logro estar en esta, apoyar a los compañeros que puedan estar en el proceso y saber que el Mundial es la órbita a nivel de fútbol que todo jugador quiere estar y que estoy entrenando para eso. La cita mundialista es muy importante para cualquier jugador a nivel mundial. Más que ya tuve la oportunidad de estar con la selección de mi país en el Mundial, con este mismo proceso. Creo que ya lo conozco, así que adaptarme rápido a lo que quiere el entrenador, estar bien físicamente, bien en todos los sentidos. Y la verdad que estos últimos dos partidos me han llenado de confianza y he estado a mi nivel que quiero para que mis compañeros y el equipo puedan también escalar en toda posición y podamos estar todos compenetrados en lo que queremos. Así que siempre mi mentalidad es poder dar lo mejor de mí y bueno, si me toca estar en la selección o no, dar siempre lo mejor para poder estar en óptimas condiciones. Así cuando me toca estar, siempre dar lo mejor. Cuando uno tiene ritmo de competencia es más importante para uno poder llegar al tope de su nivel físico. Obviamente siempre quiero dar más y poder tener la alegría dentro de la cancha, el fútbol que me caracteriza a mí para poder transmitírselo al grupo, al equipo. Y la verdad que, bueno, gracias a Dios vengo trabajando para eso y poder estar en el nivel que quiero, así poder disfrutarlo cada día. Y bueno, como te digo, estar ahora junior en los primeros puestos, eso a nivel individual le va a ayudar a cada uno lo que queramos y lo que tengamos en mente. Lo más importante es que nosotros nos sentimos cómodos. Ahora en la liga estamos sumando dos partidos importantes ante grandes rivales. Estamos ahí cerca de la punta y queremos seguir en esa racha de poder ganar, seguir ganando partidos que nos dejen cerca la clasificación. Sabemos que estamos muy lejos, pero estamos convencidos de poder conseguir esa clasificación temprana para poder estar tranquilos y mirar, afinar lo que es la Copa Libertadores. Sabiendo que ahora en marzo tenemos una final adelantada y que, bueno, la vamos a tomar como es. Pero obviamente nuestro foco está en la liga, que es el torneo más importante para nosotros acá de local. Junior ha mejorado mucho a nivel individual también, he mejorado un poco. Quiero seguir por ese camino y darle mucho al equipo, al igual que mis compañeros. De visitante estamos jugando un poco mejor y eso es muy importante para el grupo, saber que de visita también podemos ganar partidos que por ahí se nos pueden hacer difíciles. Pero hemos agarrado esa racha y esa racha nos va a llevar a conseguir puntos importantes que nos dejen cerca la clasificación y que todos podamos estar en ese nivel que queremos todos para así pelear los dos frentes.